¿Qué tal? ¿Qué tal estuve a Cris y a Greg? Suena la música de intro del programa Y ya hoy en vivo estamos esperando a Marcelo Gómez arroba cojeli ¿Todo bien, bro? Todo bien Aguante, man Saludos Cris, Miranda, Caterin, Yuchiro Sato Vicentix, aguante Mucho aguante Bueno, ahora sí Hola, hola, ¿qué tal? Comunidad futbolera de Club Deportes Antofagasta Muy buenas tardes, son las 5.32 y segundos y contando en una bella tarde en la ciudad de Antofagasta, la Perla del Norte Espero que estén donde estén, si están con nosotros por aquí o están un poquito más lejos Su día, su tarde esté yendo de la mejor manera Quiero saludar a toda la gente, la verdad que siempre está con nosotros A todo el hincha Puma que hoy se viene a informar con nosotros Que seguramente se enteró que hoy día daremos nombres y apellidos de los futbolistas que dejan el club para el 2019 ¿Alguna otra información relativa también a altas y bajas a este tema de fichajes que tanto nos prende? Por ahí, mucha gente dice, ¿de dónde sacan la información? Bueno, si ustedes quieren otra información, busquen otra información Pero nosotros, obviamente no podemos revelar la fuente Y tenemos lo que tenemos, a ver si les gusta Ya en cámara, en sintonía, desde la cuarta región, en vivo por Instagram lo están viendo Y también por la radio los va a escuchar Mi amigo personal, finalista del concurso Santander Fútbol Pasión Sudamericano Dos veces y finalista chileno este año Para mí, lejos, el hombre que más sabe de fútbol El analista número uno en Chile Y curiosamente no está en la televisión Marcelo Gómez, arroba cojeli Hermano mío, ¿me escuchas bien? Marce, perfectamente te escucho Un abrazo grande para ti Para toda la gente que está sintonizándonos vía radio, vía sitio web Vía Instagram, aquí un poquito improvisado Porque no alcanzamos a llegar al hogar Pero te escucho perfectamente Me encanta, me encanta Siento que nos cambiamos un poco de deporte Hay mucho artista marcial mixto Sobre todo que pelea en UFC Que siempre está tirando vivo en los autos No sé si te has dado cuenta de eso Me siento como que nos cambiamos de deporte Pero todo bien, estamos hablando del fútbol Del fútbol que queremos ver De nuestro club de deporte de Antofagasta Hoy la gente por ahí, nosotros lo anunciamos Vamos a hacer un análisis del partido No nos pudimos enganchar el sábado ni el domingo Ni tampoco ayer Estuvimos expectantes del partido De la super final de Libertadores Que nos cedió Y ayer, obviamente, por temas de agenda Lo trasladamos para hoy martes A ver, Marcelo En una breve editorial Que les habla Cheloi Hoy día estaba pensando Estuve hablando con mucha gente Con muchos amigos del fútbol De los cuales siempre compartimos Posas, ideas, comentarios Observaciones del CDA Y yo la verdad es que los llamé Yo a ellos Porque quería sacarme algo de encima Ese algo de encima que me quiero sacar Es que no sé cómo está El barómetro de la gente En cuanto a felicidad Si hoy el hincha del Puma está feliz Está realmente contento O por ahí, por ahí, por ahí Estamos con algo clavado En el pecho Algunos más cerca del corazón Otro un poquito más cerca de la cola Bien abajo Otro, no sé Donde ustedes lo sienten Pero yo por lo menos No sabía Por ahí Cómo acercarme a ustedes En cuanto a eso Que Por ahí me he privado Las últimas semanas Los últimos días De compartir Muchas cosas con ustedes Porque Realmente No está la época Para abrir heridas O para continuar Con la chorrera de sangre Por ahí Y Realmente hoy día Queremos ofrecerles Un show informativo Bien contundente Desde lo Desde lo analítico Pero Pero hoy Si ustedes quieren saber Algo de la verdad Que yo he visto en este año Con mucho respeto Con mucha buena onda Les digo que sigan en sintonía Y si por ahí No quieren escuchar cosas Que les pueden traer Un poquito de dolor Como a mí me han traído Este año Simplemente cambien de canal O cambien de dial Estamos obviamente en vivo En cámara Con nuestro Instagram Y también A través del 89.7 En Antofagasta Y a través De la señal online www.antofagasta.fm7.cl Para todo Chile Y el mundo Dicho eso Dicho esto Quiero preguntarle a Marcelo Lo mismo que yo me cuestiono a mí ¿Cómo está tu alma De hincha? ¿Cómo está tu sensación? Después del partido del domingo Y ya obviamente Ya matemáticamente Imposible el título Matemáticamente Que armas abajo Jugamos realmente Para estirar un poquito Las piernas el domingo Sí Quedó el sabor Sin lugar a dudas Amarse Amargo Por el partido Realizado El sábado Durante el partido En realidad Uno trata de De enfocarse En los 90 minutos Creo que Cuando nos enfocamos Un poco En lo que podía pasar En la siguiente fecha O en qué lugar Podía quedar El club de Puerto Antofagasta Creo que Las pulsaciones también Son mayores Y de repente La amargura O la alegría Se duplica Y no estaba el partido Para tener esas sensaciones De lo particular A lo que De lo general a lo particular Creo que Fue una actuación Muy muy chata Un partido Muy aburrido En realidad De los dos equipos Una unión española Que no Que no propuso nada Parándose con nueve hombres Detrás de la línea del balón Y eso complicó mucho A Club de Puerto Antofagasta Porque sabemos Que la forma de atacar De Antofagasta No es en cuanto A tanto toque Sino que es Muy muy directa De trazo Largo y rápido Por ende Se vio muy poco Los de borde Los regates De Jason Flores Pablo Becken Muy bien rodeado Tenía cuatro O cinco hombres Muy cerca Para el marcaje Por ende Prácticamente No recibió el balón Algo más participativo Marco Collado Pero Pero Un poco impreciso En el balón Así que estuvo Estuvo complicado No fue un buen partido Y que esa sensación amarga Ya Yendo Prolongándolo Al tema Pelear Copa Libertadores Que ese sabor amargo Porque Más que por La No clasificación En sí Está esa amargura De que Club Deporto Antofagasta No cumplió La parte De su tarea De la tarea Su parte de la tarea Creo que hubiese sido Muy diferente Que No sé Si Club Deporto Antofagasta A lo mejor Hubiese De estos Cinco partidos Que tenemos sin ganar Hubiese logrado Dos, tres triunfos Hubiese mantenido La pelea Y por tema De que un equipo Fue mejor Uno de los que está arriba Fue mejor Que Club Deporto Antofagasta En el combo a combo No supere Todo ok Pero Lo escribí Durante el fin de semana Cuando tuvimos Reales opciones De llegar a algo grande La ilusión del hincha Llegó a un tope Previo A ese partido importante Que fue con San Luis Pero El mismo rendimiento El equipo Hizo que nosotros Nos bajaran Toda la expectativa Y lleguemos A esta situación En la que Nos enfrentamos A Unión Española Como dices tú Prácticamente Para estirar las piernas O sea En dos, tres fechas Pasamos de De ilusionarnos Con todo Con ir y Kika Llenar el estadio Con ir incluso A Calama Si 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 el aforo Lo permitía Y resulta que Dos partidos En la última fecha Prácticamente Por cumplir Creo que Esa queda La sensación amarga De que A ver No por el logro Copa Sudamericana Feliz Estamos Indudable Que A principio Se nos fue Un poquito El audio Con 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 Ahí sí Ahí sí Te decía Si firmamos A principio A principio De año Firmábamos Felices Las Sudamericanas Clasificando Cinco fechas Antes Increíble Pero Esa sensación De que De que El ánimo De que La competencia En el equipo Bajó Conforme se logró Ese logro Ese Ese objetivo Primario Disminuyó Y obviamente Que hace Sin sabor Cuando un equipo Está arriba De la tabla Pero ves Al final De campeonato Que la última Seis fechas Que a una Cinco No No se ganó Obviamente Es indudable Que hay una sensación De que Chloe Portatofagata Se desinfló A ver Para que la gente Vaya contextualizando Un poco Lo dije al principio Para los que se van sumando Se van enganchando Este es un programa Que Que no tiene La intención De generar Ningún tipo De debate Ningún tipo De De conflicto Sino que Estamos hablando De lo que nos parece A nosotros Como hinchas Que somos No No nos metemos Al saco De por ahí De De las buenas Y de las malas Como De la barra brava No sé si ustedes Están viendo Lo que está pasando En Argentina Con Con el partido De River Boca Lo que ha generado La violencia Lo que ha generado Todo esto Que parece ser Tan nuestro Y que por ahí Lo vemos Tan de lejos Ahora en la televisión Pero que Nos rodea No sé si Si podemos Seguir así Hablando Como hinchas Separatistas Yo voy al estadio Más que tú Yo fui El año pasado El antepasado A ti no te conozco ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema hay Con que Un par de buenos De buenos tipos Que Que sumamos A buenos tipos Quieran informarse De algo Que nos apasiona Y más encima Más encima Siendo nuestros Propios jefes En el sentido De que La información Por ahí La información Por ahí Que siempre Está presente Ni siquiera ¿Cómo se los puedo Explicar? Ni siquiera Me da a mí No tengo palabras Para yo decirles Cómo quisiera No haber sabido Tanto No haberme enfrentado A gente Tan mal educada A gente Tan Tan mala clase Y que están ahí Están adentro Y ustedes Son capaces De aplaudir Ustedes los hinchas Yo también soy hincha Marcelo Igual es hincha Pero Llegó el momento Para mí Para mí Como opinión personal No es debate No es conflicto No es nada Es una opinión personal El tiempo En que cada uno Tiene que mirarse Al espejo No mirar al lado No mirar al que se sienta Al lado en el estadio No mirar al mejor amigo Que también es hincha Por ahí Sino que Hacer un análisis Propio De donde quieren ir De donde yo siento De donde quiera ir El hincha Va a partir un poco La senda Si nos vamos un poco Más arriba O si nos quedamos Peleando siempre Lo que estamos peleando Este equipo Yo creo que nadie Salvo este equipo De trabajo De estamos al horno Por ahí Colegas míos Como Francisco Contreras Que también bancó El 85% De la campaña En día de semana Donde se entrena No en los partidos Del domingo Donde es fácil criticar Es fácil analizar Cuando no se conoce Ni a los jugadores Y cuando nosotros Le decíamos Que el CDA Iba para campeón Ustedes creen Que nosotros Les mentíamos Ustedes creen Que yo vendía humo Ustedes creen Que yo cuando les digo Que el equipo está bien Es porque quiero mentir Ustedes creen Que yo miento Me parece que No sé si compartes Tú Marce O no sé si tienes Otra opinión Pero de todo lo bueno Que se extrae Campaña histórica Atrás 25 años ¿Cómo no vamos a celebrar eso? ¿Cómo no nos vamos a poner De rodillas con eso? En un campeonato largo Que tiene otro condimento Está todo bien Los jugadores Un 7 Un 7 Hay algunos jugadores Que se toman Peor la crítica Otros que entienden El juego de la crítica El juego De ellos mismos Que están en este Circo Que es el fútbol Pero nosotros No nos podemos Quedar callados Yo lamentablemente No me puedo Quedar callado Además Marce Marce Yendo al plano Puramente Futbolístico Más allá Del planteamiento De objetivos De la competencia De la competencia Que señalaba Yo recientemente El desarrollo Mismo De estos últimos partidos Hace que Indudablemente Llega a un sabor amargo Porque No se ganó En los últimos Cinco partidos Y se estuvo En ventaja En los cinco partidos O sea Con San Luis Con Audax Con Everton Con Católica Con Unión Club Deporte Antofagasta Se puso en ventaja Y por A, B, C o D Motivos No fuimos capaces De mantener esa ventaja Y también Hay dos factores Muy importantes También Además Del que señalé recién Que Salvo Everton Que fue un partido En el que Fue mayormente dominado Club Deporte Antofagasta Te diría que Durante El transcurso Del campeonato El que más bajo se vio Y el que más Fuimos superados Un equipo Muy bipolar En relación a un tiempo Con el otro El partido con Unión Quizás no tanto Porque fue un partido Chato de los dos equipos Pero ante San Luis Ante Audax Y ante Católica Vimos un equipo Muy diferente El del primer tiempo Al del segundo Y Complementado a eso Un equipo También cansado Que para mí No puede ser posible En virtud De De todas las detenciones Que estuvo el campeonato O sea Hace cuánto Que venimos estando A cinco fechas Del término Del torneo Serán Dos meses O sea Había tiempo Para reponer Y El equipo Notoriamente Además de la baja Futbolística Se veía una merma Física En la segunda etapa Un ejemplo El partido Ante Católica Si bien está El atenuante Entre comillas Que Los jugadores titulares Sobre todo En el mediocampo Fueron hombres Que no tenían Minutos regularmente Pero aún así Pero aún así Se vio una Notoria Una notoria Merma física Y creo que Es imposible De negar Que quede Este sabor Amargo Por lo Por lo ocurrido En los últimos Mes y medio Dos meses De campeonato A ver Yo sé que hay Mucha gente Yo sé que hay Mucha gente Que por ahí No No se acuerda El momento De quiebre Que yo tengo Con Gerardo Ameli Porque hoy día También lo hablé Con la gente Del fútbol Con la que me comunico Siempre Hinchas Muy hinchas Que por ahí Yo rescato Que pese a que No podamos compartir Alguna amistad Más profunda Compartimos esa idea De que por ahí Nos une De que algunos De nosotros Vemos El triunfo Vemos la ganancia La victoria Un éxito deportivo En base A esto Al corazón Al escudo Que nos lleva adelante En este caso Una institución Que tiene su presidente Que tiene su Su círculo cercano De trabajadores Administrativos Pero el día de mañana Puede ser otro Y pasado mañana Puede ser otro Y que nos va quedando Entre nosotros Pegarle al que está De turno O realmente Pensar que podemos Ser campeones Pero de la buena forma De una manera Más transparente Que es generar Un buen proyecto Que es generar Un plantel competitivo Y sin cosas raras Mucha gente La gente me pregunta ¿Es verdad Que el presidente Prometió algunos premios Y que no cumplió Y que por eso El equipo se fue Para atrás La verdad No tengo idea Y prefiero Y prefiero ni saberlo Prefiero ni saberlo La gente que maneja Esa información Hágase cargo A mí no me interesa Tampoco hablar De temas de plata Yo creo que Yo de afuera Que no fui Futbolista profesional Pero que jugué Mucho fútbol El día Pero jamás Jamás se me hubiera pasado No sé Resignar algo Porque entre paréntesis Insisto Íbamos por un campeonato De liga Íbamos por un campeonato De liga Era un equipo campeón De campeonato No se me cruza Por ningún minuto En la cabeza Ese argumento Como para decir ¿Qué pasó con el equipo? Ahora ¿Pasaron cosas En el camarín? Sí Pasaron cosas En el camarín Gerardo Ameli ¿Le soltó la mano A los jugadores O los jugadores ¿Le soltaron la mano Al técnico? Sí Le soltaron la mano Y por eso Se puede ver Una baja futbolística Es uno más uno Nosotros estábamos ahí Estábamos en los entrenamientos Viendo cómo le ganábamos 4 a 0 A la universidad De Chile Y era todo un carnaval En la semana Y vimos la semana Previa de Audax Donde parecía un funeral Entonces ¿Cómo me pueden decir a mí Que nosotros Yo a nombre Estamos al horno De todo el equipo No sabemos nada O hablamos por hablar O hablamos por atacar O hablamos por hacer daño Cuando todo el año Se nos ha perseguido O por lo menos a mí Cogeli también Que tuvo un round por ahí Yo que tuvo Varios rounds por ahí Y así sucesivamente Pero nos quedamos piolita Toda la gente Que sabe lo que pasó Conmigo en un entrenamiento Post Everton Con el CDA Donde ahí tuvimos Un problemita Alguien me escuchó Decir algo Alguien me escuchó Llorar por algo Exigir algo Me la van copiola Porque es parte de la pega Es parte de la pega Por ahí Entrar en un círculo íntimo Donde no había profesionalismo No hay periodismo profesional Deportivo en Antofagasta Es una pena para mí Es una pena para nosotros Pero dentro de todo eso Apareció una campaña histórica Que es imposible negar Es imposible olvidar tampoco Pero Si me preguntan a mí ¿Por qué yo digo Que se tiene que ir este técnico? Porque este técnico No fue capaz No fue capaz de asumir Esa cuota De liderazgo Que dice Vamos por un título Mierda Vamos por un título Por la concha de su madre Vamos por un título Era eso Era eso Salir a la cancha Y no con el argumento Miren Vamos a jugar con San Luis de Quillota Él Él El El colista La verdad Creo que como son colistas Ellos tienen mucho más Menos que perder Entonces nosotros Tenemos mucho más que perder Porque vamos peleando arriba Y podemos perder ¿Qué es esa mentalidad De mediocre? Por favor Y yo estaba ahí Viendo los entrenamientos Y ustedes me dicen Que soy chaquetero Que soy panqueque Porque No me compré más la careta Vayan 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 ustedes Sacando conclusiones Y la próxima vez Que vayan a la cancha Los jugadores Los que viajan A Iquique Un 7 La verdad Los que van a hacer el viaje Para despedir al Puma Los felicito De pie No me estoy parando ahora Pero realmente Interiormente Los aplaudo Los envidio Les mando toda la buena onda Pero Creo que lo deportivo Está todo bien Pero hay que analizar Otras cosas Y por eso Por eso Y con esto te doy el paso A ti Marcelo Para hablar de lo que tú quieras Es el vaso medio lleno Y no tan lleno Es el vaso más vacío Y ni siquiera en la mitad Porque Algo pasó Cosas pasaron Hay mucha gente Que maneja información Cosas que son correctas Cosas que por ahí No da el caso Ventilarla ahora Yo tampoco No me interesa Pero la gente Hágase una idea De quiénes son las personas Que le están mintiendo al hincha Háganse una idea De las personas Que por ahí Por ganarse unos amigos de más O por ahí Por no Y por impedir La libre expresión Están tomando malas decisiones Malos 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 Fichajes Históricamente De aquí hace cinco años atrás Alternativas Que por ahí Sí Pegaron en el palo Que salieron bien Etcétera La verdad Comunidad futbolera Todo bien Tenía muchas ganas De sacarme esto Para seguir adelante Para mí el campeonato Se terminó con Audax Italiano Y de ahí Honestamente estoy pidiendo Que se termine rápido El campeonato Porque yo sabía Que no íbamos a ganar Ningún partido Y no es por ser mala onda No es por ser mala leche No es por ser maricón Pero si ustedes me preguntan Cómo va a salir el domingo El CDA Yo la verdad Digo pronóstico Reservado Porque no puedo decirles Que podemos ganar así Como se los dije En algún minuto del año Marcelo Todo el micrófono para ti Análisis Comentario del domingo Lo que tú quieras No Complementando un poco Lo que señalaste En resumen De todo lo que ocurrió En el año La seriedad de un proyecto La intención de un proyecto No solamente Se ve con el resultado Con la posición final En la tabla Sino que se ve Con intenciones Que rodean Esa Esa Conclusión De campeonato Tanto En el desarrollo De la misma Como a posterior Aquí Me explico He repetido hasta el cansancio Que yo no estoy Desagradecido Porque No se logró el título Estoy un poco Excepcionado Deportivamente Como hincha Por cómo veo el fútbol Etcétera Pero además Porque Fue demasiado notorio Desde arriba El conformismo Cuando aún faltaba La mejor parte del campeonato Cuando podíamos Cuando era toda la carne En la parrilla Cuando No importaba tanto El resultado Sino que Cómo Se desenvolvía El club de deporte Antofagasta En los 90 minutos Si estaba dispuesto A entregar de corazón Su juego Por el título Eso no lo vimos ¿Por qué? Porque Desde arriba Ya el mensaje Estaba de Misión cumplida Casi que los últimos partidos Jueguenlo a placer Jueguenlo como Jueguenlo en chala Y segundo Y es a lo que Estamos Estamos Expectantes ¿Qué va a pasar El próximo año? Esta supuesta idea De ir mejorando Año tras año Va a ser verdad Cuando Van a tener que enfrentarse A desafíos Aún mayores Que el cuarto puesto No solo Y a desafíos mayores Me refiero No con salir Tercero Segundo Primero El 2019 Sino Que con Mantenerse Creo que eso Es lo más Lo más difícil Y lo Menos creíble Para mí Esta dirigencia Está Esta dirigencia Esta organización De Club Deporte Antofagasta Realmente Dispuesta A hacer el club Grande O este discurso Solamente está Dentro del año 2018 Porque vieron El club arriba Esa es para mí La gran incógnita Y ahí se ve La seriedad Del proyecto Porque Podríamos Haber armado Un plantel Para ganar Entregar Las mejores condiciones Y a lo mejor Comernos Un décimo lugar Este año Pero Uno ve Que durante el año Hay un trabajo Para hacer Un club grande Y el mejor ejemplo Es O'Higgins Un club Que ha crecido En cuanto Infraestructura En cuanto Recursos Ha traído Jogar de categoría En algún momento Logró su primer título Y se ve Que es un club Que de alguna Otra forma Está en permanente En permanente Ascenso Como institución Que tiene Malos años En la tabla De posiciones Como cualquier Club Le puede pasar Pero uno Entiende Que hay un Proyecto serio Detrás Ahora Ahora nosotros Estamos al revés Ante la mejor Campaña de la historia Pero ¿Es realmente El resultado De un proyecto Como club De Es Es un verdadero Resultado De un club Serio Para mí En virtud De lo que yo vi Estos últimos dos meses No Porque Derechamente Se sacaron El overol Y se tomaron Un Y se metieron A un jacuzzi Mientras faltaban Cinco o seis fechas Por jugar Y eso Me da A mí El antecedente Para pensar Que Que la planificación Del próximo año Va a ser De la misma manera Y no va Y Y a lo mejor Te puede salir Una campaña Un año Te puede salir bien así Pero un segundo año Cuando obviamente Tienes que invertir más Cuando tienes participación En copas internacionales Cuando ya Instalaste Antofagasta Como un Una vitrina Deportiva ¿Estás Realmente Sin intención De mantener A Club Deporto Antofagasta Arriba? Vamos a ver Y eso es lo que A mí me Me deja Más en duda Aún Porque Si El equipo Es No sé Si es Tangible Pero si yo hubiese Visto Otra forma De perder El título En la última fecha Estaría más esperanzado Para lo que viene Cambien o no Los jugadores Pero En vista Que Ya tenemos Prácticamente Vendido A los mejores Jugadores No Estamos Nuevamente Trayendo Solo apuestas Para reemplazar A los mejores Queriendo pegarle El palo Al gato De nuevo Me parece Preocupante Bueno Hacen Hacen esta campaña Hacen esta campaña Histórica Siento yo Siento yo Que Que mi opinión Personal De lo que yo creo De Gerardo Ameli La gente Tardo o temprano Lo va a comprender Y lo va a comprender Y lo va a comprender Por qué Porque si bien Si bien es cierto Yo estaba diciendo O yo era el único En este medio Un poquito Carente De opinión Que Se tiene que ir Por argumentos Futbolísticos No porque No me dio una nota O porque me cae mal O porque encontré Que algo no me gustó De él Me da lo mismo Me da lo mismo Como entrenador De fútbol Dudo De sus capacidades Realmente Dudo Dudo que sea Un entrenador Clase A O clase B Para pasar una ronda Eso americana Y dudo Realmente dudo 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 Que peleemos Título el próximo año Solamente porque Está él Solamente porque Está él Ojalá me equivoque Y si no me equivoco Bueno Tampoco quiero Que me den la razón Solamente Estoy argumentando Por qué Para todos los que Me preguntan Por qué Este es el por qué Marce me escuchas Bueno perdimos a Marcelo Por un segundo Lo vamos a recuperar Estamos Hablando por ahí De las emociones Que nos ha Que nos ha dejado Este empate Nuevo empate De Club Deporte Santo Fagasta Ya cerrando Esta liga Nos quedan Nos quedan tres puntos Y Quique tampoco Se juega nada Nosotros no jugamos nada Veremos que Que once titular Aparece el domingo Bueno Dicho esto Nos queda tiempo Nos queda una media hora De programa Queremos compartir Lo más bello Que tiene por ahí Nuestro trabajo O el solo hecho De compartir esto Que es Absorber información Y poder replicársela A ustedes ¿Por qué? Porque es de Es de nosotros Es de ver del insta Estar preocupado Estar ahí buscando Vamos a jugar Copa el próximo año Nos tenemos que reforzar Qué jugadores Pueden llegar Yo prometí Que íbamos a dar La lista de los jugadores Pumas Que no siguen El próximo año Que no siguen Por ahí no vamos a decir A dónde se van O por ahí Algunos tampoco Tienen destino todavía Pero Marce No sé si tienen Lo último para decir Para meternos ahora En esta En esta zona De altas y bajas No dale Dale Pasemos al Al tema Que en virtud De que ya no nos jugamos Nada en la última fecha Empieza a ser El tema Más preponderante Para Club Deporte Antofagasta Que el plantel A conformar Para la temporada Que se viene Bueno vamos a ir Línea a línea Desde La defensa Hasta el ataque ¿Te parece? Dale Bueno Yo les dije Hace un tiempo atrás De que Pablo Garcés No seguía En Club Deporte Santo Fagasta Y hoy tengo La información Y lo ratifico Él no va a seguir En Club Deporte Santo Fagasta ¿Por qué lo sé? Porque Bueno No puedo decir por qué Pero ¿Por qué Recontra argumento? Mis argumentos Es porque Club Deporte Antofagasta Está sondeando Arquero Y está sondeando Un arquero titular Alguien que Que por ahí Venga a competir Con Fernando Hurtado Con Nico Araya Que se quedan Obviamente Pablo Garcés Tiene ofertas Del fútbol chileno Un poquito más al sur Que Club Deporte Antofagasta Un poquito llegando A la zona central Así que Veremos qué es lo que pasa Denlo por esto Él ya nos sigue Marcelo En este tema Del arquero Nosotros hemos hablado Mucho Hay un nombre Que suena No lo diremos Todavía No lo diremos Todavía Porque después Aparecen esas voces Negativas Que dicen Por culpa De ustedes Se cayó Porque empiezan A hablar Antes No Se caen Las operaciones Se caen Porque ustedes No saben Hacer operaciones De fútbol Reconozcan Su falla No le echen La pulpa A los demás No le echen La pulpa El periodismo Partidario ¿Qué te parece O qué te gustaría Tírate un nombre ¿Qué te gustaría De lo que suena En el mercado? Por ahí Cortés De Colo Colo Dijo Si le renuevan Orión No sigo En Colo Colo Me encantaría Brian Cortés Creo que Me encantaría Y sería El refuerzo Ideal Para Para conformar El arco De Colo De Portanto Fagasta Porque necesitamos Un arquero Un arquero De categorías A ver La campaña De Garcés Se puede Una campaña En líneas generales Este año y medio Ha sido Ha sido Positiva ¿Qué diferencia La partida De De Pablo Garcés Con otros Hombres Que han sido Para mí Más importantes En la campaña De Colo De Portanto Fagasta Que en el medio Chileno Tienes Jugadores Tienes porteros Capacitados Para reemplazarlos Aún mejor Y creo Que Uno Uno de ellos Es Brian Cortés Para mí El que me gustaría Porque Además De las buenas Campañas Que estuvo En Iquique Hace un par De años Demostró Incluso Con una suplencia Permanente En Colo Colo Ser un arquero De selección Y cuando tú Tienes un arquero De selección En tu club Es indudable Que te sube El pedigree Y lo vivimos Anteriormente Año de atrás Con Marco Sería el mejor De la categoría Que te entrega Un buen arquero Hay otros muy Buen arquero En el medio Chileno Sin lugar a duda Está Ignacio González De San Luis Que se fue al descenso Que viene a ser Un nombre Aún Más Atrayente También está Fernando De Paul Porque Él es un arquero También de categoría Que ha sido Llamado a la selección Y que está pidiendo Cancha Así que Creo que por ahí Ustedes también Pueden aportar Algún otro nombre Un arquero De esa categoría En el medio Sudamericana Va a tener Algún cierto Quilate O sea No va a ser Un arquero Desconocido No va a ser Un arquero Por ahí Que no tenga Un currículum Que nosotros Podamos identificar De una Pasando a la línea Defensiva Bueno Ustedes saben Que Tomás Hasta Buruaga Le hacen Le cierra Los ojitos De Universidad De Chile Todavía 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 No se puede informar Pero De nada concreto Pero Tomás Hasta Buruaga Lo lógico Para nosotros Ojalá Le hicieran Contrato vitalicio Fuera el jugador Más caro Del fútbol chileno Cláusula de recesión 20 millones de dólares Para que se lo lleve El Real Madrid Para nosotros Ese sería El mundo perfecto Pero en el mundo real Tomás Hasta Buruaga Tiene un pie afuera Del Club Deporte Santo Fagasta El que sí El que sí Sí Ya está listo Y no va a renovar Es Patricio Jerez Y nuestro Analista Número uno De fistajes El hombre Que maneja Toda la información De estamos al horno Moya Aracena Puma Santiago Seguinos en Twitter Nos cuenta Que ya tendría Club No lo queremos Decir todavía Pero les podemos Decir que él Ya no sigue ¿Qué les podemos Decir de la zona Media? ¿Qué les podemos Decir de la zona Media? Si yo les dijera Que hay un histórico Que se despide Como Gonzalo Villagra ¿Qué me dirías tú Querido Cogeli? Creo que se va Un referente Importante En el Camarín La La campaña Durante los últimos Tres años De Gonzalo Villagra Ha sido De Se puede llamar De más A menos Sin lograr Un nivel Como el que Tuvo En Unión Española Sobre todo Seis años atrás Más menos En los títulos De En el título De José Luis Sierra Pero Era indudable El liderazgo Que ejercía Durante el Camarín Es un hombre Tremendamente Profesional Muy buen Compañero Creo que En ese momento Ahí se Resiente mucho El El tema Del liderazgo En el Camarín No se veían Muchos jugadores Dispuestos Puestos a levantar La voz Era un grupo Mucho más homogéneo En ese sentido Y la Creo que la ausencia De Gonzalo Villagra Se va a sentir En ese sentido Y futbolísticamente Dentro de lo que estuvo Dentro de lo que participó En este año Rindió para mí Muy muy bien Dentro de los pocos minutos Que estuvo Pero Partido contra Católica Rindió muy buen nivel Hasta que El físico Le alcanzó Con Palestino Me acuerdo Fue para mí La figura De la cancha Ante la lesión En ese momento Creo No me acuerdo Si fue Sandoval Lebe Quien sale reemplazado Y es de la figura Del partido Dentro de lo poco Que puede haber jugado La temporada 2018 También Positivo Si creo que En cuanto a rendimiento Y en cuanto a competencia Se hace Se hace Necesario La posición Reemplazarlo ¿Por qué? Porque Sentimos mucho Y no nos dimos cuenta Hasta que Faltó La competencia Para un reemplazante Entre Gabriel Sandoval Y Michael Lebe La 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 baja Del rendimiento De Club Deporto Antofagasta En Santiago Te la pueden decir Que es por la lesión De Eduardo Arbello Pero mentira Porque Eduardo Arbello Nos faltó Solamente dos partidos Y dentro de esos dos partidos El rendimiento En el primer tiempo Antofagasta Fue muy bueno Creo que Baja mucho Con la ausencia De Michael Lebe Que fue en el partido Con San Luis Así que Es necesario Tener Al menos Un tercer volante Central Bueno Gonzalo Villagra Tendría también Club de destino No lo No lo vamos A ventilar nosotros Todavía Pero cuenten con ello Que él ya no va a estar Dentro de la nómina Puma Para el 2019 Marcelo Me dio un pase Que no puedo desaprovechar Estoy solo Contra el arquero No tengo defensa A mis costados Es cosa de empujarla Así que me voy a adelantar Un poquito En la zona Voy a hacer Un cambio de frente Para O un pase en profundidad Para la zona De delanteros Y referirme O referirnos un poco A Rodrigo Tucu Contreras Que Que tuvo una despedida Para mí Por su cuenta De Instagram También por Twitter Bien afectuosa Con el hincha Muy agradecido Con el club Con sus compañeros Pero todos sabemos Lo que pasó Con el Tucu Y por qué te comento Esto Marce Porque para mí La salida de Tucu Contreras Hipoteca 50% La lucha Por el título Para mí Para mí Es que es un jugador Que uno Durante todo el campeonato Se dio cuenta Que lo que vio En Club Deporto Antofagasta Es menos Del potencial Sea porque Se integró Se integró Tarde el equipo Sea Porque por decisión Técnica En la primera Rueda Sobre todo Siempre fue titular Pero era reemplazado Tempranamente Sea Por Las constantes Lesiones Que tuvo Y sea También Porque No tuvo Un feeling 100% Con el DT Pero tú notabas Que era un jugador Que le aportaba Al equipo No solo en cuanto a goles Sino que Lo que hemos dicho En el transcurso del año Que era un jugador Que hacía jugar El resto de la ofensiva Porque él tenía Tenía potencia Tenía toque de balón Sabía recogerse Y era un jugador Con condiciones Mucho más aptas Para el planteamiento Del equipo Para mí Que Flavio Sianpiquetti Lo hemos dicho Hasta el hartazo Flavio Sianpiquetti Es Es un jugador 9 de área Y Tuko Contreras Era un jugador Un 9 Pero que te podía jugar Por todo el frente Del ataque No partiendo De la posición De puntero Sino que En 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 la amplitud Del campo Era un mucho Mejor jugador No estoy diciendo Que haya tenido Un mal rendimiento Al contrario Para mí Era un jugador Tremendamente Convincente En cuanto a lo que hacían En En el campo de juego Pero aún así Me voy con esa sensación De que Por decisión técnica O por lesión No dio todo Lo que Lo que tenía Para dar En el En el En el Club de Porta Tufa Bueno Bueno Algunas cositas Pasaron por ahí Malas decisiones Cuando Cuando El ego De alguien Que por ahí No tiene ninguna historia Para nosotros O en el mismo club Toma Por ahí Las decisiones A título personal En De medio De un equipo Quiero hacer un paréntesis Que esto también Tiene que ver Con lo que estamos Hablando Con el fútbol Que queremos ver Yo Yo por ahí Al principio De este año Todavía tenía Un velo De inocencia Una capita De inocencia En mi piel Bien Bien delgadita Pero Pero todavía tenía Algo de inocencia Todavía pensaba De que el fútbol Era como yo Lo soñaba Cuando chico Que realmente Juegan los mejores O realmente Llegan a primera Los que son mejores Que el resto De toda la población Y ya estando ahí Que el fútbol Realmente hay compañerismo Que en el fútbol Realmente hay lealtad Que en el fútbol Se puede respirar Un ambiente de verdad Y Y la verdad Que Que ya Ya no me queda Nada de esa inocencia Y ¿Por qué lo digo? Porque Cubriendo a mi equipo Que yo amo De toda la vida Club Deporte de Santofagasta Me di cuenta Que ese mundo No existe A ver De la zona media Ustedes saben Augusto Barrios Está listo Está cocinado Está en el horno Se tostó Por eso su color Un poco Quemado De Nortino ya Él va a ser Jugador de Universidad de Chile Así que también Anoten uno más A la lista que se nos va Y quiero llegar A un jugador Que realmente a mí Me duele muchísimo No compartí mucho con él Diálogos Sí le tengo mucho afecto Él se da cuenta Que yo lo estimo mucho Yo si fuera No fuera periodista Yo sería de esos locos Que se tiraría encima de él Para Para machetearle algo Para dejarlo en calzoncillo En una cancha Me pasaría la reja Con los guardias de seguridad Para robarle algo Para quitarle algo A Jason Flores Y Jason Flores Comunidad futbolera Tampoco sigue en el Puma El 2019 A mí A mí realmente ¿Qué te puedo decir Cogeli Comunidad futbolera? Me gustaría que él Hubiese nacido Antofagastino Que sea de la casa Que juegue 100 partidos En el Puma Que haga 50 goles Y después venderlo A otro equipo Pero no que se nos vaya así Siento que también Es un jugador Que lamentablemente El técnico No supo Ni quiso aprovechar A ver Ahí el tema De Jason Flores Creo que pasa Tiene menos injerencia Para mí La decisión técnica Que Rodrigo Contreras De quien hablábamos recién ¿Por qué? Porque Lo vimos mucho Durante el año Es que las mejores actuaciones De Jason Flores Fueron viniendo Desde el banco Era un jugador revulsivo Que entregaba velocidad Entregaba desbordes Entregaba gambeta Entregaba Pase gol Mucho, mucho pase gol Con su mejor expresión Ante Colo Colo En el Monumental Pero las veces Que Que En esos partidos Que Que ingresaba Desde el banco De suplente Le faltó Para mí Para mí Para mí Un poco cocinar Sa Jason Flores Pero es un jugador Que no Que yo no dejaría ir Porque Siempre te Siempre te entrega Esa opción B Al menos Durante un partido Es un jugador Que Como se decía Antiguamente Una brelatas Que ante defensa Jodía Podía hacer algo más Tengo entendido No sé Marce Que el pase Siempre fue De Unión Española Yo pensaba Que el préstamo Había sido Solamente el año pasado Y que ya Jason Flores Había Era No sé si Puedo arrucular Puerto Antofagasta Pero no tenía La obligación De volver a Unión Y por lo que Comentábamos Al parecer Solamente fue Una extensión De préstamo Lo que Ocurrió este año Sí Bueno Tú sabes Que Al hablar De temas Sobre todo Contractuales Se nos hace Un poco difícil Pero esa es la verdad Fernando Díaz No sé si Antes del partido O el fin de semana O durante el partido Se dio cuenta Que realmente Como Como patrimonio Unión Española Como futbolista Que pertenece A Unión Española Lo quiere En su plantel El próximo año Y yo para mí Comparto contigo Comparto con la gente También que nos despide Jason entró mucho mejor Desde el banco Que de titular Pero yo Siento que vi crecer A un jugador Que yo vi El primer día De pretemporada Y que lo termino Viendo ahora El viernes pasado Que vi entrenar Al equipo Y realmente Veo un jugador Que Evolucionó Que realmente Fue de menos a más Por ahí Con atisbos De confianza Cuando se la daban Mucho más exquisito Mucho más explosivo Mucho más encarnado Y por ahí Cuando le quitaban Cuando le ponían El freno de mano Por ahí también Le costaba un poco arrancar Pero para mí Jason va a jugar En la selección chilena Si yo Fuera representante Iría por Jason Flores Realmente Siento una devoción Por Jason Flores Llámenme loco Llámenme lo que sea Además Marce Con un detalle Muy importante De la forma De juego De Jason Flores Vamos a jugar Sudamericana Que son ya De día y vuelta Donde el gol De visita Vale doble En igualdad De puntaje Y diferencia De gol Un jugador Como Jason Flores Es ideal Para marcarte Ese 1-1 O ese Descuento Que después Pucha que es importante Cuando te define Una llave Porque A lo mejor De local No deslumbraba Tanto ¿Por qué? Porque las defensas Se recogían mucho más Él En su desborde Y gambeta Él es de ludir Pero si tienes Una línea defensiva Tan pegada al área A lo mejor Él no 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 luce tanto Porque no tiene Ese espacio Post Enganche Post gambeta Pero ante defensas Locales Que por Por el hecho Mismo De ir a buscar El triunfo Se para Más adelante Ahí donde Donde se veía Lo mejor De Jason Flores Y en llaves En llaves De Copa Internacional Pucha Que se necesita Un jugador De esas características Así que Viendo lo futuro Es una Una lamentable noticia Un mensaje A Yoshiro Sato Que es un amigo Estamos al horno Tuve la suerte De conocerlo ahí Comprando su entrada Para Unión Española El fin de semana Y nos pone Que son malas noticias Y la verdad Que no es nuestra intención Si por ahí lo toman así De dar malas noticias Solamente Tómenlo como información Tómenlo como un bocadillo Porque esto de los fichajes Recién comienza Y ya se está acercando Obviamente El plazo máximo De cada uno De los que tienen contrato En este caso El último día de diciembre Ya todos van a estar Notificados De quién sigue Quién no Y seguramente Para los que no siguen Es de primerísima urgencia Buscar club Porque las pretemporadas Comienzan Días después La pretemporada De Club Deporte de Antofagasta Empieza el 4 de enero Así que Del año nuevo Se podrá celebrar Pero hay que Hay que buscar Dónde vestir de corto Para el próximo año A ver Nos queda todavía Un par de nombres Para decir Y aquí Quiero Quiero decirlo Con mucho respeto Con mucho Mucho respeto Porque es un jugador Que yo también Quiero mucho ¿Qué les puedo decir? Cuando yo Entendía Lo que me decían De que la gente Quiere que el jugador Juegue como hincha Ahí teníamos Un claro ejemplo De un jugador Que juega como hincha Que respira La camiseta Seguramente no lo mueve El dinero Seguramente no lo mueve Otra cosa que ganar Que es Flavio Sampichetti Flavio Sampichetti Tampoco sigue en el Puma ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí Yo cuando hablo De Rodrigo Contreras O de ese 9 Que por ahí nos faltaba Para echarla adentro En partidos que realmente Necesitaban algo más Fuimos completamente honestos Completamente objetivos Al hablar de él Pero yo no puedo tener Un antifaz En frente mío Y ser ciego A la hora de analizarlo A él como jugador Como persona Como tipo La verdad que Que por ahí nos duele por eso A mí me duele por eso Pero pensando en el equipo Objetivamente Con mucho respeto Creo que me parece Una buena decisión Marcio El tema que Creo Que Flavio Sampichetti Para lo que necesitaba Club Deporto Antofagasta No era el 9 titular Es innegable Y le agradecemos eternamente La entrega y los goles Que regaló A Club Deporto Antofagasta En casi 3-4 años Que llevan en el club Por juego El esquema De Club Deporto Antofagasta No daba Para sacar Lo mejor De Flavio Sampichetti Por eso decíamos Además de las condiciones Que objetivamente Creíamos que Rodrigo Contreras Era mejor que él También lo veíamos Como titular El tema El tema también Es que Para mí En mi modo De ver el juego No podemos tener Tampoco Un 9 Que el 9 Suplente Sea extranjero En mi forma De ver El juego Para mí Los extranjeros Que tienen que estar En Club Deporto Antofagasta En el fútbol En general Tienen que ser titulares Sí o sí Y creo que Creo que por ahí También va un poco La 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 decisión ¿Por qué? Porque lo vamos a decir Un poco En quienes suena Para Club Deporto Antofagasta Ya suena Un jugador Extranjero Un central extranjero Que va a reemplazar A uno nacional Por ende Ya se necesita Otro cupo Creo que por ahí También influye Mucho La La decisión De no contar Con Flavio Para la próxima temporada Y pase lo que pase Eternamente agradecido De todo El punto de honor Que pone en la cancha Porque es Es un jugador Al que podemos Criticar Futbolísticamente Pero al menos Ponía lo otro Que uno siempre Le va a agradecer Al momento De toparse En el frente Y decir Gracias por entregar Entregarse Los 90 minutos Tal como nosotros Lo haríamos Si en algún momento Tuviéramos la oportunidad De vestir La camiseta De Club Deporto Antofagasta Bueno Seguimos Hay dos Fichajes Que realmente Llegaron A modo de préstamo Uno de Universidad de Chile Mati Parada Tremendo chico Buen jugador De fútbol Por ahí no tuvo La oportunidad Que él estaba esperando Acá Tiene que volver A Universidad de Chile Y Luis Marcelo Salas Que anotó un gol En ese partido Tan cerrado Con Deportes Temuco De local Aquí en El Calvo También tienen que retornar A Colo Colo Ellos por ahí Se van a enterar Después de Año Nuevo Si siguen En sus clubes O si por ahí Parten a préstamo Hay información Todavía No chequeada Qué va a pasar Con Marco Collado Nos importa mucho Y dejamos Para el final A la estrella A la estrella Al mejor extranjero Del fútbol chileno Al mejor deportista Extranjero en Chile Del 2018 El Bueno Yo O nosotros Como estamos al horno Lo denominamos Eduard Manía La Eduard Manía Que se apoderó De Chile Notas de prensa En Santiago Documental Aquí la gente Aquí la gente se vuelve Loca por Eduard Realmente Estuvimos en presencia De un ídolo Y si no fuera un ídolo Porque no jugó mucho tiempo Realmente todo lo que nos deja En tan poquito Es demasiado Es demasiado No le podemos decir Que Eduard Se va Porque no tenemos Esa información Lo que sí sabemos Lo que sí sabemos Es que maneja Ofertas Y maneja Ofertas Del extranjero Por ahí El acercamiento De la U Yo realmente A estas alturas Lo dudo Porque No creo que La billetera De algún equipo Grande En este caso Cumpla con el requisito De llevarse a Eduard Bello Que ya Su tasación Ha subido Por lo menos Un 400% Pero ¿Qué mercado Está preguntando Por él? No tengo ningún problema En decirles México Y Brasil Y por ahí Si alguien Tiene La billetera Por ahí Si a alguien No le importa Que él esté lastimado Que él se esté recuperando Y pone lo que tienen Que poner Eduard Bello Seguramente Ojalá que no Ojalá también Se guiara El jugador más caro El jugador más caro Del mundo Cuando hagan Una Hay una estadística De quién gana más dinero En el mundo Que aparezca Eduard Bello Con el escudo del Puma Ese sería El sueño ideal Para nosotros Pero en la realidad Ustedes saben Es muy difícil Marcelo Tú comentaste recién Que un extranjero Ojalá que venga al club Tiene que ser titular ¿Hay algún extranjero Que nosotros Podamos soplarle Ahí A la gente Que sabe tanto Que sabe muchísimo Que está a cargo De las operaciones De fútbol En el club ¿A modo de recomendación O a modo de información? A modo Por ejemplo A ver Ya sabemos Que hay un jugador Que llega Que es Bayron Bayron Neto ¿No? Bayron Neto Sí Bayron Neto Es un jugador Que con mucho respeto Lo digo Con muchísimo respeto Lo digo Viene de la B A formar parte De un equipo Que va a ser parte De una copa internacional Por primera vez ¿Se entiende? ¿No? Por ahí ¿Qué jugador extranjero Que cueste A ver Hablemos de dinero Lamentablemente Que su pase sea Unos 10.000 Entre 10.000 20.000 dólares Que tú veas Que realmente digas Bueno Aquí puede haber Un jugador Que nos va a sumar Tú me hablabas Del fútbol uruguayo Qué curioso Que últimamente En el fútbol chileno No estén jugando Uruguayos Por ahí De 25 30 años En plenitud Acá Por darte Una nacionalidad El tema El tema es A ver Además de tener Un Un buen grupo De scouts Que te vayan Entregando Información Constante Sobre Los jugadores De la liga Las ligas vecinas Hay que también Tener un poco De capacidad De negociar ¿A qué voy? Porque por ejemplo José Pablo Soa Se trajo a Antofagasta Por un partido Alguien del club Lo fue Buscando jugadores En Argentina Se encontró Con José Pablo Soa Se encontraron Con un buen partido De él Y llegó a club De Porta Antofagasta Y ya sabemos El rendimiento Que tuvo En la temporada Pasada En el fútbol Uruguayo Bueno Sabemos que El fútbol Argentino Con tanto mercado Que hay Ya nos queda Solamente La sobra O los jugadores Que están terminando Su carrera O jugadores Que han sido Eternos nombres Del ascenso Muy difícil Brasil Es un mercado Imposible Para el fútbol Chileno Y los que llegan Quién sabe Su currículum Entre tanto Tanto equipo Y tanto campeonato Estadual Uruguay Y Paraguay Son mercados En los que Uno puede ser Puede tener Buenas contrataciones Si uno tiene Buenas negociaciones Sobre todo En el mercado Paraguayo En mayor medida Por el tema Sueldo ¿Qué nos queda? La zona Merconorte Más o menos Fútbol peruano Fútbol ecuatoriano Fútbol colombiano Fútbol venezolano Y en virtud De que el pasado Técnico de Ameli Está en el fútbol Peruano Creo que por ahí Va un poco El mercado A seguir Para probar El refuerzo Del club Deporto Antofagasta Mientras Vamos llegando A las 18 30 horas Le quiero proponer Esto a Marcelo Gómez Arroba Cogeli Que está ahí A doble pantalla Por nuestro Canal de Instagram Nuestra plataforma Estrella Se nos va a acabar El tiempo En el Instagram Pero nos quedan Un poquito más De 5 minutos De programa Así que Marce Los fanáticos De Marcelo Ahí Pidiéndole Un autógrafo O algo Marce Cortamos la transmisión Y volvemos Automáticamente Para que nos dé El espacio La plataforma Y así nos podamos Despedir Como nos merecemos ¿Te parece? Dale Ningún problema Comunidad futbolera Pongo finalizar el vivo Y automáticamente Volvemos en vivo Los que están al aire Escuchando Por Por el 89